12 cosas que los ricos hacen y los pobres no. ¿Alguna vez te has preguntado qué hacen los ricos que los diferencia tanto de los pobres? Hace unos años. Alguien decidió investigar y descubrió 12 hábitos clave que los ricos practican y los pobres ignoran. Hoy, te voy a revelar esas 12 cosas que los ricos hacen y que pueden transformar tu vida financiera si las implementas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen atraer el éxito y la riqueza con facilidad mientras que otras luchan constantemente con sus finanzas? La clave está en la mentalidad. Hoy te voy a revelar 12 diferencias fundamentales en la forma de pensar entre los ricos y los pobres. Inspiradas en las enseñanzas del libro Padre Rico, Padre Pobre. Estos consejos transformarán tu forma de ver el dinero y el éxito. Prepárate para un cambio radical en tu vida financiera. Vamos a descubrir juntos cómo pensar como los ricos y comenzar tu camino hacia la libertad financiera. Así que dale me gusta al video. Suscríbete al canal y aprende estas diferencias. Primera diferencia. Los ricos invierten, los pobres gastan. Imagínate que cada billete que tienes es como un pequeño trabajador que, en lugar de descansar, podría estar trabajando duro para ganar más dinero para ti. Los ricos dan a cada trabajador una herramienta de inversión para hacer exactamente eso. Puede ser comprar una parte de una empresa, acciones, prestarlo para que otros lo usen y te paguen por ello, bonos, o incluso comprar una casa que luego pueden alquilar. Así, en lugar de tener un billete gastado en algo que se consume, como una comida rápida, ese billete trabaja y trae más billetes amigos a tu billetera. Por otro lado, si cada vez que obtienes dinero lo gastas de inmediato en cosas que no te devuelven más dinero, como ropa de moda o gadgets, estás dejando que tus pequeños trabajadores se vayan sin sacarles provecho. Es como tener semillas y comerlas en lugar de plantarlas para que crezcan y den frutos. Los ricos plantan sus semillas, dinero, y cosechan los frutos, intereses y ganancias, mientras que los pobres se comen las semillas. Segunda diferencia, los ricos buscan educación financiera, los pobres no. Imagina que la vida financiera es como un juego de video complejo. Los ricos deciden entender las reglas del juego leyendo el manual, buscando guías en línea e incluso consiguiendo entrenadores, asesores financieros, para jugar mejor. Esto los hace muy buenos en el juego, permitiéndoles ganar más puntos, dinero y avanzar a niveles más altos, riqueza y seguridad financiera. En cambio, aquellos que no buscan aprender sobre finanzas juegan el juego sin conocer las reglas completas o las estrategias para ganar, lo cual hace mucho más difícil avanzar y a menudo los mantiene atascados en los niveles iniciales. Las personas que aprenden y se educan sobre finanzas tienen una ventaja. Saben cómo hacer que el dinero trabaje para ellos. Aquellos que ignoran la educación financiera a menudo luchan, no porque no puedan ganar el juego, sino porque no se tomaron el tiempo para aprender cómo jugar correctamente. Entender el dinero no es sólo para expertos, es conocimiento que todos pueden y deben adquirir para mejorar su vida. Tercera diferencia. Los ricos toman riesgos calculados, los pobres tienen miedo al riesgo. Piensa en un parque de diversiones con diferentes juegos. Algunos son tranquilos y seguros, como el carrusel, mientras que otros son emocionantes y un poco arriesgados, como la montaña rusa. Los ricos son como las personas que, después de leer las instrucciones y asegurarse de que cumplen con los requisitos de seguridad, deciden subirse a la montaña rusa sabiendo que les espera una experiencia emocionante y gratificante. Entienden que han evaluado los riesgos y que estas acciones calculadas pueden llevar a grandes recompensas. No se lanzan ciegamente, sino que se informan, se preparan y a veces deciden dar el paso hacia algo que podría ser grandioso. Por otro lado, las personas que tienen miedo al riesgo prefieren quedarse en el carrusel, es seguro y predecible, pero después de un tiempo no les lleva a ningún lado nuevo o emocionante. El miedo a lo desconocido les impide experimentar nuevas aventuras que podrían mejorar significativamente sus vidas. Todos los grandes logros requieren Algún nivel de riesgo, pero mediante la educación y la preparación, estos riesgos pueden ser manejados y utilizados para alcanzar metas que de otro modo serían inalcanzables. Cuarta diferencia Los ricos hacen que el dinero trabaje para ellos, los pobres trabajan por dinero. Imagina que tienes dos amigos, uno te ofrece construir un pequeño robot que haga parte de tus tareas diarias a cambio de una inversión inicial, y el otro te ofrece dinero cada vez que completes una tarea para él. Construir el robot requiere un esfuerzo inicial y algo de dinero, pero una vez que está funcionando, hace el trabajo por ti y te libera tiempo para hacer otras cosas. Esto es lo que hacen los ricos. Invierten tiempo y dinero al principio para crear sistemas como negocios o inversiones que continúan generando dinero sin que tengan que estar allí todo el tiempo. En contraste, trabajar directamente por dinero es como hacer tareas para tu amigo, recibes pago por tu esfuerzo inmediato, pero el día que dejas de trabajar, el dinero deja de llegar. Esto significa que siempre estás atado a la necesidad de trabajar para ganar más. Los ricos buscan liberarse de esta atadura creando fuentes de ingreso que no dependan de su esfuerzo constante, lo que les permite tener más tiempo libre. Para disfrutar de la vida, buscar nuevas oportunidades o incluso crear más fuentes de ingreso. Es la diferencia entre construir tu propio robot y ser el robot. Quinta diferencia, los ricos se enfocan en el patrimonio neto, los pobres en el salario. Imagina que tienes una caja de tesoros. Para los ricos, esta caja se llena no solo con lo que ganan, su salario, sino también con cosas valiosas que compran o crean, como casas, inversiones o negocios. Lo importante es cuanto más pesada se vuelve la caja con el tiempo, es decir, su patrimonio neto. Ellos se enfocan en hacer crecer el contenido de esta caja comprando cosas que se valorizan con el tiempo o creando empresas que valgan más. No se preocupan tanto por cuánto dinero entra cada mes, sino por cuánto aumenta el valor total de lo que poseen menos lo que deben. Por otro lado, las personas que solo piensan en ganar más dinero cada mes están como si solo se preocuparan por cuántas monedas pueden meter en la caja cada día sin pensar en comprar cosas que puedan aumentar de valor. Aunque tener un buen salario es importante, este enfoque puede llevar a gastar en cosas que no aportan al valor de la caja de tesoros, como artículos de lujo que pierden valor con el tiempo. Los ricos piensan en cómo cada moneda puede aumentar el peso de la caja a largo plazo, es decir, en cómo aumentar su patrimonio neto. Sexta diferencia, los ricos crean oportunidades, los pobres esperan oportunidades. Piensa en un juego de video donde puedes explorar y crear nuevas cosas por ti mismo, como construir ciudades o inventar nuevos productos. Los ricos juegan a la vida de esta manera, siempre están buscando alrededor para ver que pueden crear o mejorar, buscando nuevas ideas o formas de hacer negocios. No se sientan a esperar que alguien les diga qué hacer o les dé las oportunidades, las crean ellos mismos, como un jugador que decide construir una nueva ciudad en un espacio vacío del juego. En cambio, las personas que esperan a que las oportunidades lleguen a ellos están como jugadores que solo siguen el camino del juego, esperando encontrar las recompensas que alguien más ha colocado para ellos. Esto puede significar perderse muchas aventuras y tesoros que solo se descubren cuando sales del camino marcado y exploras por ti mismo. Los ricos saben que para ganar el juego de la vida a menudo tienen que salirse del camino y construir sus propias rutas, lo que les lleva a encontrar o crear oportunidades que otros ni siquiera sabían que existían. Séptima diferencia, los ricos piensan en grande, los pobres se conforman. Piensa en cuando juegas a imaginar. Si sueñas con ser astronauta y explorar el espacio, empiezas a aprender sobre las estrellas, los planetas y cómo funciona un cohete. Esta gran visión te motiva a estudiar, preguntar y descubrir. Los ricos hacen algo parecido con sus sueños financieros, se imaginan construyendo grandes empresas, inventando productos nuevos o alcanzando la libertad financiera. Estos grandes sueños son como estrellas que guían su camino, les impulsan a aprender más, a tomar acciones audaces y a superar obstáculos porque su meta final es grande y emocionante. Por otro lado, si solo sueñas con tener suficiente para el día a día sin aspirar a más, es probable que no te sientas motivado para buscar más allá de lo habitual. Las personas que se conforman a menudo no se permiten soñar más grande porque piensan que es imposible o que no lo merecen. Pero limitarse de esta manera es como poner una tapa a lo que podrían lograr. Los grandes sueños no solo son para otras personas, todos tienen el potencial de alcanzar cosas increíbles si se atreven a soñar en grande y trabajar hacia esos sueños. Octava diferencia, los ricos se rodean de personas exitosas, los pobres de personas negativas. Es como cuando eliges con quien hacer un trabajo en equipo en la escuela. Si te juntas con amigos que están interesados en sacar buenas notas y aprender, es más probable que el proyecto sea un éxito y que tú también aprendas y te diviertas en el proceso. Los ricos entienden que el éxito atrae el éxito, por eso buscan estar cerca de personas que tienen metas, sueños y una actitud positiva hacia la vida. Estas conexiones no solo les ofrecen inspiración y motivación, sino que también abren puertas a nuevas oportunidades y aprendizajes, creando un círculo virtuoso de crecimiento y éxito. En contraste, si pasas tu tiempo con personas que siempre ven el lado negativo de las cosas, que dicen que los sueños son solo para los afortunados o que no vale la pena esforzarse, es fácil que su negatividad te afecte. Puede que empieces a dudar de tus propias capacidades y dejes de buscar oportunidades para mejorar tu vida. Es importante recordar que las actitudes se contagian y rodearte de negatividad puede limitar tu potencial. Cambiar tu círculo social por uno más positivo y ambicioso puede ser el primer paso para cambiar tu vida. Novena diferencia, los ricos generan dinero, los pobres lo ahorran. Imagina que tienes un estanque con peces. Si solo te enfocas en ahorrar el agua, representando el dinero, sin buscar formas de que el estanque se llene más, eventualmente el agua se evaporará o se terminará al sacarla para usarla. Por otro lado, si encuentras una fuente para que el agua fluya constantemente hacia el estanque, no solo mantendrás el nivel del agua, sino que también podrás permitirte sacar más sin miedo a que se agote. Los ricos buscan siempre nuevas fuentes para que su dinero fluya hacia ellos, creando negocios, invirtiendo en acciones o bienes raíces, lo que les permite generar más ingresos de forma continua. En cambio, quienes solo ahorran sin buscar aumentar activamente sus ingresos se arriesgan a que su estanque se seque con el tiempo. Ahorrar es como guardar comida para el invierno, es necesario y prudente. Sin embargo, si puedes cultivar un huerto que produzca comida constantemente, no dependerá solo de lo que guardaste. Esa es la mentalidad de los ricos. Construyen huertos financieros que les proporcionan un flujo constante de recursos. En lugar de limitarse a guardar cada centavo, buscan y crean oportunidades para que su dinero crezca y se multiplique, asegurando no solo un presente, sino también un futuro financiero más próspero. Décima diferencia. Los ricos son dueños de empresas, los pobres trabajan en empresas. Ser dueño de una empresa es como tener el control del volante en un viaje por carretera. Puedes decidir hacia dónde vas, qué camino tomar y a qué velocidad ir. Los ricos prefieren estar en esta posición porque les permite tomar decisiones que no solo beneficien sus finanzas personales, sino que también tienen el potencial de incrementar su riqueza exponencialmente. Al ser dueños de empresas, pueden influir en su crecimiento y dirección, aprovechando oportunidades para expandirse y generar más ingresos. Además, ser propietario les permite beneficiarse directamente de los éxitos de la empresa, ya que cualquier ganancia incrementa su patrimonio personal. Por otro lado, trabajar para una empresa puede ser como ser pasajero en ese viaje por carretera, tienes menos control sobre el destino y la ruta. Aunque trabajar como empleado puede ofrecer estabilidad y un ingreso regular, esos beneficios vienen con limitaciones en cuanto al potencial de aumentar significativamente tu ingreso. Los empleados a menudo dependen de decisiones tomadas por otros, los dueños de la empresa, para su seguridad financiera y oportunidades de crecimiento. Mientras que ser propietario de una empresa conlleva sus propios riesgos y desafíos, ofrece la posibilidad de construir algo que no solo genera ingresos, sino que también puede aumentar en valor con el tiempo, beneficiando directamente al propietario. Un décima diferencia, los ricos ven los problemas como oportunidades. Piensa en un videojuego donde te encuentras con un jefe final difícil de vencer. Mientras algunos jugadores pueden frustrarse y apagar la consola, otros buscan estrategias, aprenden los patrones del jefe y persisten hasta que lo derrotan. Al hacerlo, no solo avanzan en el juego, sino que también mejoran sus habilidades. De manera similar, los ricos enfrentan los desafíos financieros como ese jefe final. En lugar de rendirse, buscan soluciones creativas, aprenden de la situación y a menudo terminan encontrando una oportunidad de ganancia o crecimiento que no habrían descubierto de otra manera. Cada problema se convierte en una chance para mejorar y crecer, no solo financieramente, sino también personalmente. Por otro lado, quienes ven los problemas solo como obstáculos insuperables se pierden la oportunidad de aprender y avanzar. Si te rindes ante cada dificultad, nunca descubrirás de lo que eres capaz ni verás las posibles oportunidades que esos problemas esconden. Los desafíos son Una parte natural de la vida y cómo elijas enfrentarlos puede definir tu camino hacia el éxito o el estancamiento. En lugar de sentirte abrumado, intenta preguntarte, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo convertir este problema en una oportunidad? Dodécima diferencia, los ricos se educan sobre el dinero de manera independiente. Es como si quieres aprender a cocinar, puedes esperar a que alguien te enseñe en una clase, lo cual está bien, pero también puedes empezar a explorar por tu cuenta, leyendo recetas en Internet, viendo videos de chefs o experimentando con ingredientes en la cocina. Los ricos toman este enfoque proactivo hacia la educación financiera. No se quedan esperando que el sistema educativo les proporcione toda la información que necesitan para tener éxito financiero. En cambio, toman la iniciativa de buscar conocimientos, leer libros sobre inversiones, asistir a seminarios, hablar con mentores y aplicar lo aprendido en la vida real.